Este mes ha sido el segundo octubre más húmedo desde hace 64 años. En lo que a precipitaciones se refiere, en Castilla-La Mancha se ha registrado una media de 119 litros por metro cuadrado, un 203% más de lo habitual. Así lo indica la Agencia Estatal de Meteorología. Un mes muy húmedo en las cinco provincias de la región. Mira, por ejemplo, sufrió las consecuencias de 117 litros por metro cuadrado el pasado día 29. Y en la provincia de Guadalajara se registraron también cifras de récord. En Zahorejas, 250 litros por metro cuadrado. En Molina, con la llegada de la dana, 51,8 en tan solo un día. No se había visto nada igual desde 1949. También ha sido un mes cálido. Tanto en Sigüenza como en Molina se han registrado las temperaturas mínimas más altas desde que se tienen registros. Van desde los 7,3 a los 7,6 grados. Además, en octubre se han observado 10.600 rayos en toda la región.